Música Quisiera ser tan linda como la luna Como la luna, como la luna Y así tocar el cielo y las estrellas Y las estrellas, y las estrellas Tan, tan, tan alta como la luna Tan, tan, tan alta como tú y como yo, mi luna Y a tomar el cohete para viajar ¡Ey! ¡Ey! Para viajar hacia la luna Nos hemos dado cuenta que rota ya está ¡Sí! ¡Sí! Que rota ya está Que rota ya está Tan, tan, tan alta como la luna Tan, tan, tan alta como tú y como yo, mi luna Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey! ¡Ey! Como la luna Como la luna Oye Oye jita negra, tienes gana hoy Sí, señor, tres bolsas doy Para el señor y para la dama Y hay otra más para el niño en pijama No hay vida negra, ¿quién es la dama? Sí, señor, tres bolsas doy Ovejita negra, ¿quién es la dama? Sí, señor, tres bolsas doy Para el señor y para la dama Y hay otra más para el niño en pijama Ovejita negra, ¿quién es la dama? Sí, señor, tres bolsas doy Ovejita negra, ¿quién es la dama? Sí, señor, tres bolsas doy Para el señor y para la dama Y hay otra más para el niño en pijama Ovejita negra, ¿quién es la dama hoy? Sí, señor, tres bolsas doy Ovejita negra, ¿quién es la dama hoy? Sí, señor, tres bolsas doy Para el señor y para la dama Y hay otra más para el niño en pijama Ovejita negra, ¿quién es la dama hoy? Sí, señor, tres bolsas doy Es el cumpleaños de alguien muy especial ¡Vamos! 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 ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Oh, oh, oh! ¡Hoy es tu cumple! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Oh, oh, oh! ¡Hoy es tu cumple! ¡Hay que celebrar que cumplas muchos más! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Oh, oh, oh! ¡Hoy es tu cumple! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Oh, oh, oh! ¡Hoy es tu cumple! ¡Hay que celebrar que cumplas muchos más! ¡Cumpleaños feliz! ¡Pasa, pásalo muy feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Pasa, pásalo muy feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Oh, oh, oh! ¡Hoy es tu cumple! ¡Cumpleaños feliz! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Ah, ah, ah! ¡Hoy es tu cumple! ¡Hay que celebrar que cumplas muchos más! ¡Pasa, pásalo muy feliz! ¡Con Cleo y Cookie!